¡Estoy contento! Usted puede hacer la fiesta donde quiera, todavía tenemos un saludo. Se lo merece y puede seguir. Entonces, qué mejor que haya empezado este cierre por una canción de amor, por una canción de amor. De amor es lo mismo, como hay que ser. ¡Bravo! Venga, dame afecto, hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Dame aspecto, hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Y de sacos y de retos, acento con su ser, mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mí. ¡Dale! Me amo, como la tierra estoy. Me amo, como un marxismo estoy. Me amo. Dibuje un corazón que dice yo y yo. Me amo. Tengo tantas chicas, hermosas y ricas, pero ninguna es hija de mí. Por eso lo ando dejando, corazones rotos, me masturbo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en ti, digo un Dios. Lezo para que no haya regalación. Me amo, como la tierra estoy. Me amo, como un narciso soy. Me amo. Dibuje un corazón que dice yo y yo.